Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Y que vamos a ver en esta ciudad Pues además de que es una ciudad gigante Vamos a ver muchísimas réplicas de edificios Que podemos encontrar en la vida real En Singapur, en China, en Los Ángeles, en Nueva York En un montón de zonas y como veis chicos Ya estamos saliendo de la estación de metro Por la cual hemos llegado, estamos en una de las esquinas De la gran ciudad y por aquí ya se empieza a ver Rascacielos, torres gigantes y cosas así Ahora os voy a ir explicando de donde Es cada edificio, como se llaman Y todo eso y lo primero Bueno, antes quería enseñaros un poco Como se ve el mapa de la ciudad Porque realmente tiene un tamaño impresionante Y ahora vamos a empezar a ver Edificios que son increíbles, fijaros chicos Prácticamente todo el mapa Es la ciudad, jamás había visto Ninguna ciudad en Minecraft Airbus 360 Tan grande y ahora veréis que cantidad De edificios hay y si os diría que este Capítulo de Megaconstrucciones se merece Abrir en una segunda pestaña de vuestro Navegador chicos, el Google Imágenes para ir viendo como Se parecen los edificios que vamos a ver ¿No? Ir poniendo los nombres en el Google Imágenes Para que veáis que las estructuras son iguales y todo eso Para empezar, esto que estamos aquí Viendo estas fuentes de aquí se llaman fuentes Memorial que están hechas en honor A las torres gemelas Ya eso para empezar hay un montón de decoración Y como os fijaréis todas las calles están decoradas Y todo eso, y este edificio que tenemos Por aquí es la torre One World Trade Center El edificio 1 del World Trade Center Ahora veréis como por aquí se ve el cartel Y como os digo, si podéis ver En el Google Imágenes todos los edificios Veréis que las estructuras están clavadísimas Los tamaños dentro de la medida De lo que es Minecraft también están Un poco adaptados Pero también durante el capítulo os avisaré De cuáles son los edificios Que más destacan, que más os llamaría La atención ver Para que los busquéis en Google Imágenes Y veáis el increíble Parecido de edificios que no son tan comunes Ahora veremos algunos Y por aquí se ve pues como veis La panorámica de toda esta zona que tenemos por aquí Hay un montón de edificios, vamos a ver La mayoría de ellos Sobre todo por la parte exterior Ya que Tuna y Tapa se han centrado en hacer La arquitectura de fuera Y eso lo más clavado posible Las zonas interiores no las han decorado demasiado Cosa que no me parece mal Porque es una ciudad demasiado grande Ahora lo veréis Y después de ver este One World Trade Center El primero de los edificios Vamos a ver este azul Que está por aquí Que es el World Trade Center de México Increíble la construcción Está muy clavado Os recomendaría Google Imágenes Para que lo veáis La verdad que está genial Y además la estructura De lo que es en Minecraft Me llama muchísimo la atención Porque como veis Es un edificio que desde abajo Pues puede parecer un rascacielos normal También os diré Que aunque no esté decorado por dentro El tema de las puertas y todo eso Lo tienen hecho con pistones Que no queda nada mal Y en la parte superior Lo que me llama la atención De este rascacielos Es que tiene una forma circular Fijaros por aquí Como se ve la decoración De las calles y todo eso Y lo que os iba diciendo Lo que más me llama la atención Es la parte superior Que como veis es circular Y tiene así como una antena La verdad que llama bastante la atención Igual hay una estructura de paredes Por ahí Que también está bastante bien Muy clavado ese edificio Vamos a seguir viendo edificios Porque tenemos Pero un montón Un montón Y este que vemos aquí Al ladito del World Trade Center de México Es el edificio CN de Canadá Lo de CN Es algún diminutivo De lo que sería el nombre Pero bueno Los creadores se han quedado Con lo de CN La verdad que es un edificio Bastante chulo Como veis sigue aquí Con su puertita de pistones La entrada Que es un poquito particular Y el edificio Es prácticamente blanco La verdad que el tema De las plantas También está bastante chulo Este edificio Luego lo veremos Y estos de hielo Los vamos a empezar A ver ahora mismo Y estos son Más edificios De los de World Trade Center Concretamente Creo que este es el 4 El que tenemos A la izquierda Es el 3 Y el que está Más al fondo También a la izquierda Es el 2 Hemos visto el 1 Que es por el cual Habíamos empezado Este sería el 3 Como os digo Fijaros las estructuras La verdad que está muy bien Y este el 2 El 2 La parte de arriba Está bueno Increíble Fijaros chicos Las estructuras Son increíblemente Extrañas Creo que algunos De estos edificios Aún siguen en construcción Así que bueno La verdad que es impresionante Las réplicas A mi me ha parecido mucho A lo que son los originales En la mayoría De edificios Y fijaros el 2 El 2 es el que más Me ha gustado De estos que podemos ver Por aquí Aunque el 3 La parte exterior Esta que está por aquí Cruzándose Algunos bloques También me ha gustado El que menos El que me ha parecido Un poquito más oso Es el 4 No sé por qué Pero bueno En general Están bastante bien Y como veis Pues son réplicas De los originales Ellos no van a hacer Nada en particular Ni nada más Y esto que tenemos Por aquí chicos Es un hospital El hospital de la ciudad Que también está Bastante chulo Fijaros como se veía Por ahí desde arriba Y esto sería la zona De adelante La zona frontal Y por aquí Si que hay un poquito Más de decoración Aunque no vamos a entrar En detalle Porque tenemos Como os digo Muchísimas cosas que ver Y vamos a tardar bastante Pero está genial El hospital Muy bien Muy bien decorado La parte superior Me ha gustado Con ese helipuerto Una zona con una antena Y enfrente del hospital Tenemos una cancha De básquet Para echar nuestros partiditos Madre mía Me estoy cargando Todo el suelo Y todo Bueno Por ahí se tiran Los bloques Haciendo saltos Con el creativo Y puedes Coger el balón Y echarlo por ahí A la canasta Está bastante bien pensado También Una zona así Recreativa En medio de tanto edificio Gigante Que vamos a ver Y nosotros Lo que vamos a hacer Ahora es seguir mirando Edificios Que tenemos mucho que ver Chicos No sé si nos dará Bien tiempo a ver todo Pero sí que me gustaría Echar un vistazo General a todo Y esto que tenemos por aquí Este edificio de marrón Es la torre Pemex De México Increíble Porque en la fachada Si os fijáis Hay unas líneas Unas franjas negras Y es exactamente igual Que en el original Yo he visto una foto Y me parece increíble La réplica Muchísimos de los rascacielos Que vamos a ver Son bastante parecidos Porque simplemente Son estructuras bastante altas Pero hay detalles Bastante importantes Que como os digo Si vamos viendo en el Google Imágenes Como son todas las Todas las zonas Y todo eso Podríamos encontrar Bastantes parecidos Razonables Y ese tema De las franjas Un poquito más oscuras En determinadas plantas La verdad que está Muy bien clavado Y la parte superior También está bastante bien Bueno seguimos Por aquí no Eso lo vamos a dejar Para luego Nos vamos a ir Por ejemplo A ver Este de hielo Que se ha quedado Por aquí A la izquierda De la torre Pemex Que esto es del World Trade Center También Y este sería El edificio 7 Si no me equivoco Los creadores Me habían dicho Que no saben Por qué en el World Trade Center Hay un edificio 7 Si no hay uno Que es el número 6 Pero bueno En fin Es una cosa bastante rara Pero por aquí Tenemos el número 7 Y esto que tiene aquí Este edificio a sus pies Son cabinas de teléfono Que las veremos mucho Por la ciudad Me ha gustado el tema De las cabinas de teléfono Con estas palancas Como veis Está bastante chulo Se supone que si levantas La palanca Coges el teléfono O algo así La idea La idea me ha gustado mucho La verdad Bueno Tras ver el World Trade Center Número 7 Que es un edificio Bastante normalito Nos vamos a ir al lado Del World Trade Center De México El edificio este azul Que hemos visto antes Y aquí tenemos La torre Sony De Nueva York Que increíble Esta si que es para ver En el Google Imágenes Es muy rara Porque la parte superior Como veis El tejado Es muy extraño Pero está increíblemente Clavado Lo que sería la realidad Esta si que Os la recomendaría Buscar en el Google Imágenes Mientras la estamos viendo Torre Sony Nueva York Buscarlo chicos Impresionante Tanto la zona superior Como la zona De abajo Están increíblemente Bien clavadas Fijaros las zonas De la entrada Como se ven por aquí Y también desde la zona Baja Impresiona bastante Los edificios Que son mucho más Grandes De lo que parece Porque vamos volando Y parece que no Que no son demasiado Grandes Pero si Si lo son Y fijaros Por esta zona baja De la torre Sony Como han hecho El tema de las escaleras Si que han puesto Un poco de decoración Aquí en la planta baja Que me parece bien Porque les ha quedado Bastante chulo Sobre todo el tema De esas escaleras Me ha gustado Y por aquí Hay como unas zonas De biblioteca Aunque como os digo No vamos a entrar en detalle En todos los edificios Pero si que está Bastante bien Y la torre Sony Esta me ha impresionado Mucho Porque era un edificio Que yo personalmente No conocía Y lo he mirado En el google imágenes Y es que es completamente Igual Sobre todo me sorprende La zona del tejado Que tiene como una curvatura Y eso en minecraft Es muy difícil Que quede bien Y como veis Pues lo han dejado Clavadísimo Muy bueno Torre Sony de Nueva York Seguimos Por ahí está La torre Stark De Avengers Ahora la vamos a ver Es impresionante También esa torre Y antes que eso Vamos a ver Estas dos torres Que están juntitas Que son las torres Petronas De Kuala Lumpur De Malasia Son unas torres Realmente bastante Impresionantes Y muy clavadas También os recomendaría Google Imágenes Voy a estar muy pesado Con eso Durante este capítulo De megaconstrucciones Pero es que está genial Estas construcciones Y como veis por aquí Pues son dos torres Que están unidas Tienen una zona centro Que es una zona como de entrada Y también tienen como una especie De puente Que ahora vamos a ver Entre las dos Y ahora os diré Para qué se utiliza ese puente Que es una cosa bastante curiosa Bueno como veis Por aquí tienen la entrada Y como os digo Normalmente en las construcciones Que han hecho No hay nada de decoración Pero sí que está bien Por ejemplo Que hayan puesto puertas Con pistones a todo Bueno además de esta zona de entrada Que ya la hemos visto Podemos ver ese puente intermedio Entre las dos torres Que es impresionante Vamos a pasar por aquí debajo Para que veáis bien la estructura Y seguramente os estaréis preguntando Por qué las torres petronas Tienen este puente Entre ellas Pues ese puente Es sobre todo Para cosas de emergencia ¿No? Para cuando por ejemplo En una torre No se pueda salir O haya algún accidente O algún problema A través de ese puente Se puede comunicar De una torre a otra Cosa que es una cosa Muy buena Y yo creo que los arquitectos Cada vez piensan más En detalles de seguridad Cosa que a mi personalmente Me parece genial Y lo que son las torres Están increíblemente clavadas A la realidad La verdad que hay partes O parte de la estructura Me parece bastante difícil de hacer Porque como veis Si os fijáis un poquito Chicos Lo que son los edificios Tienen como una base Como si fuera como una estrella O una especie de polígono Así con picos Y eso es muy difícil De clavar en Minecraft Fijaros en las torres Chicos La base La forma Tiene una forma Super extraña Este edificio Ya en la realidad Es bastante raro Pero para clavarlo en Minecraft La verdad que hay que echarle Mucho trabajo Y seguramente que hayan ido Probando Construyendo y probando Hasta que les ha quedado bien Y todas las zonas Que acabamos de ver por aquí La verdad que están chulas Como veis hay decoración Y parques Y cosas así Por las calles Que eso no está nada mal Y ahora vamos a ver La torre Stark Uno de los edificios Que más me ha gustado Aunque Tuno y Tapa Están por aquí pescando ovejas Se lo están pasando pipa Bueno vamos a ver La torre Stark Que es de la película De Avengers De los Vengadores La verdad que es Una de las construcciones Que así a simple vista Me ha gustado más Porque he visto la peli La peli es una peli Que me gusta bastante Ya sabéis que el dueño De esta torre Es Iron Man Y la torre Es increíblemente rara Tiene una estructura Realmente impresionante Tiene un helipuerto En la zona superior Es una cosa increíble Si habéis visto la película El edificio sonará un montón Y fijaros Porque esta si que está Más o menos decorada Por dentro Y la forma La estructura Es increíblemente difícil Yo no sé ni como han podido Lograr hacer esta torre Porque es súper Súper difícil Ahora lo vais a ver Un poco mejor Y todas esas zonas De cristal Esta zona donde hay piedra roja Es donde Iron Man Aterriza Y aquí se quita el traje Y todo esto Me ha recordado muchísimo A la película Que fue una película Además que me encantó Y fijaros Como os decía La forma del edificio Es increíblemente rara Aquí hay un helipuerto Hay una especie de balcón Por ahí en forma de círculo Bueno es una locura Vamos a verla un poquito Más de lejos Para que veáis la forma Y además tiene como Una forma circular Esa zona de cristaleras Que hay por ahí Esto sería un poco más normal Bueno este edificio Es una locura Y hacer una réplica Del edificio Me parece un reto Pero impresionante Impresionante Porque conseguir esas formas Y que quede parecido A lo que es el edificio En realidad que sale En esa película Es realmente bastante Bastante difícil No sé si alguna vez Habéis intentado hacer Alguna réplica De algún edificio real Pero es complicado Y más con estas estructuras Tan extrañas Fijaros las letras de Stark Y toda esta zona superior Por donde estaba el helipuerto Donde aterriza Iron Man Y todo eso Impresionante Impresionante No tengo palabras Hay veces que Me quedo pillado Viendo este tipo de estructuras Porque a mi me encanta Y incluso yo os diría Que voy a intentar Hacer una réplica De esta torre Stark Porque me ha gustado Pero muchísimo Eso sí No sé si me va a salir tan bien Porque tuno y tapa Os digo Esto lleva muchísimo trabajo Y la verdad Que ha quedado impresionante Vale chicos Vamos a seguir con otra torrecita Que está aquí al lado De la torre Stark Que se llama Hertz de Nueva York No sé si la pronunciación Es la mejor Pero incluso os lo voy a deletrear Es H-E-A-R-S-T Por si acaso Como os decía antes Queréis mirar en el Google Imágenes Mientras el edificio Porque está bastante clavado Lo que es la realidad también Y os diría Que la fachada Es increíblemente difícil de hacer Fijaros la forma que toma Y los materiales también Llaman bastante la atención No porque la mayoría De lo que es el edificio Menos esta parte baja Que es de cristal Está hecha con hielo Y bloques de hierro Y algunos toques De lana azul Si os fijáis por ahí Es impresionante Como Como han pensado En todos los colores Para que por ejemplo En las esquinas Sea un poquito más oscuro Espero que también Todas estas construcciones Que estamos viendo Durante este capítulo De megaconstrucciones También nos den ideas Nuevas Para hacer edificios Y cosas así Las zonas superiores De las torres La verdad que están Bastante bien Tienen pues La típica decoración De elementos De ventilación De tuberías Y cosas por el estilo Que yo al menos Me imagino que serán Así todos los rascacielos O las pelis Y cosas de esas Siempre suele ser igual Esto que tenemos Por aquí chicos Vamos a seguir viendo Es parte de lo que serían Las antenas De algunos de los edificios Que tenemos por aquí Por la zona ¿Por qué? Porque por ejemplo En el One World Trade Center Hay límite de altura ¿No? Ya sabéis En Minecraft Airbus 360 Y por aquí Pues futuras antenas Del World Trade Center Como veis Por ahí hay un par de antenas Y esto sería Lo de la derecha La base Donde van las antenas Lo único que Tuna y Tapa Me han comentado Que algunos de los edificios Son demasiado altos Y no han podido terminarlos Y están esperando A ver si Minecraft Airbus 360 Amplían los mapas Os digo que de momento Chicos No he tenido ninguna noticia De que vayan a ampliar mapas Así que al menos De momento Nos tendremos que apañar Con lo que tenemos Esto que tenemos por aquí Este edificio De arenisca Y lana marrón Increíble La combinación de colores Chicos Y queda genial Muy buena combinación Esto que tenemos por aquí Es el Empire State Esto Seguramente La forma os sonará La base Y lo que es la estructura Está increíblemente bien hecha Y esa combinación de arenisca Y lana marrón Me ha gustado muchísimo Y fijaros Toda la zona de ventanales Como la torre va tomando Una forma más fina En la parte superior Y la zona de la antena También está realmente Bastante bien Ahora vamos a verlo Desde varias perspectivas Pero está chulísimo Hay algunos edificios Por ahí alrededor Que también me llaman la atención Ahora veremos alguno más El Empire State Está muy muy bien La zona de Como os digo La zona superior Me ha gustado también mucho Hay algunas antorchas De piedra roja Para dar ese efecto De como antena De que parpadea O algo así Estaría chulísimo Que parpadeasen Pero eso ya es demasiado complicado Y fijaros la estructura ¿No? Como va tomando forma Cuando se va elevando Y estas zonas De lana marrón Me han impresionado Habíamos visto alguna vez Alguna réplica Del Empire State Pero yo creo que esta Es una de las que más Me ha gustado Al menos de momento Chicos Aún podemos ver Más réplicas En el canal Pero esta sí Que me ha gustado bastante La verdad Arenisca y lana marrón Buena combinación Chicos Os lo recomendaría Para hacer una casita Muy bueno Ahora sí Vamos a seguir Con este edificio Que tenemos por aquí Bajito Que me llama la atención Y no tengo ni idea De que es Ituna y Tapa Me han dicho Que es un Chili's Una especie Como de restaurante La zona de arriba Sería Una zona dedicada A Chili's Bar Una zona donde Tomar algo Y tal Muy impresionante El logo El logo Chicos Fijaros en el logo Del Chili's Increíble Y además El restaurante Pega súper bien A lo que es la zona ¿No? Una zona así comercial Con restaurantes Y cosas así Y como os iba diciendo Desde fuera Esta zona superior Es como más rollo bar Y la zona de abajo Más rollo restaurante La verdad Que no tienen muchísima diferencia Pero sí que está bien Que haya dos zonas destinadas ¿No? La gente que quiera comer Más tranquilamente Se puede ir a la parte de abajo Y la que quiera tomar algo así Simplemente Pues se va a la zona de arriba Muy bueno Muy bueno Que haya de todo En esta zona de la ciudad La verdad Que está interesante Es importante también Que haya casitas bajas Y restaurantes Y cosas así Y la gente come Chicos La gente come Vamos a seguir viendo Esta increíble torre Que hay aquí Enfrente del Chili's Además os diré Que yo creo que esto Es la terraza del Chili's Para comer también Incluso con unas sombrillitas Para que no te dé el sol La verdad que Lo tienen todo pensado Bueno Lo que os iba diciendo Chicos Esta torre que tenemos Por aquí Es la US Bank De Los Ángeles US Bank Increíble Esta construcción También Os recomendaría Google Imágenes Está increíblemente clavada Además tiene Digamos una forma circular Que es difícil de reproducir Difícil de reproducir Y como veis La zona superior Está hecha con algunos bloques De diamante Porque Digamos que Tuna y Tapa Se han centrado En que la parte superior Destaque un poco más De lo normal También tiene una zona De helipuertos Como veis por ahí Con antorchas de piedra roja Y lo que sería La construcción Pues en sí Es simplemente circular Pero también tiene Como algunas estructuras Exteriores Que salen Además de ese círculo Central De lo que sería La base del edificio Increíble trabajo De reproducción Está chulísima Esta torre En realidad Yo tampoco La había visto jamás Y me ha impresionado Cuando la he visto Se ve claramente El parecido Y fijaros Como en muchas De las construcciones Se ponen mucho hielo El hielo queda muy bien Para el tema De las ventanas Y a las construcciones Le queda genial La verdad Por aquí Un montón de parques Decoración Impresionante El tema de la decoración La ciudad es que Es súper completa En general Y como veis chicos Llevamos casi 20 minutos Viendo construcciones Y no llevamos Pero ni un 50% De lo que sería La ciudad La ciudad es bastante Impresionante Y creo que se merece Un tiempo para verla bien Así que lo que vamos a hacer Es dividir este capítulo De megaconstrucciones Número 22 En varias partes Esto sería la parte 1 Nos vamos a ir despidiendo De Tuna y Tapa Simplemente decirles Que muchísimas gracias Por compartir Su gran ciudad Y a vosotros Que os voy a decir Chicos Pues lo de siempre Si os ha gustado Este capítulo De megaconstrucciones Si queréis la parte 2 Muy 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 pronto Dejar vuestro like Que ayuda muchísimo Suscribiros al canal Si sois nuevos Si os ha gustado Lo que estáis viendo Y nada Espero que pronto Nos veamos En esa segunda parte Del capítulo 22 De megaconstrucciones Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life